Gracias a los escritores y militares romanos, podemos saber cuál fue el territorio de Cantabria y la forma de vida de las tribus cantabras. Su territorio se extendía por la costa desde Ribadesella hasta Liendo, y por el sur hasta su capital, Amaya. Con la llegada del Imperio Romano a la península ibérica, comienzan las guerras cantabras. Apenas hubo prisioneros, pues los cántabros se suicidaban e incendiaban sus castros antes que acabar como esclavos. Y los pocos cántabros sometidos de nuevo volvían a rebelarse contra Roma. Es entonces cuando el Imperio decide mandar a Agripa, que junto a Publio, Silio y Nerva iniciaron la última campaña, y finalmente los cántabros fueron derrotados. En época de paz, los cántabros empiezan a romanizarse, empiezan a tomar como lengua propia el latín, se crean las calzadas romanas para agilizar el comercio, incluso los nombres propios de los cántabros empiezan a ser latinos, además de realizarse enlaces matrimoniales entre cántabros y romanos. Una vez romanizados, también colaboraron con el Imperio, mandando batallones cántabros al Bajo Danubio y en Palestina. En el siglo V, con la caída del Imperio Romano y la llegada de los visigodos, la población cántabra se fortificó en sus antiguos emplazamientos. Los visigodos acabaron con la autoridad del Imperio Romano, creando la denominada Hispania Visigoda, a excepción de las zonas organizadas en Bagaudas. Estas fueron las zonas habitadas por los vascones y los cántabros. Los visigodos intentaron unificar la península bajo su jurisdicción, con sus incursiones en Cantabria para someter a los cántabros. Con estas invasiones se escucha por primera vez la voz castella, para designar una región al este de la ciudad de Amaya. Finalmente, Cantabria sometida y se crea el Ducado Visigodo de Cantabria. Fue una estrategia política de la monarquía visigoda afincada en Toledo para la pacificación y seguridad del territorio cántabro y tener una posición estratégica para la invasión del territorio vascón. La corte toledana dio nueva extensión al Ducado de Cantabria hacia las tierras del este, para que los cántabros defendieran esa frontera molesta y levantisca de las frecuentes revueltas de los vascones, que con su empuje hacia el oeste provocaron un desplazamiento de los pueblos bárdulos, caristios y autrigones hacia la Autrigonia, situada dentro de las fronteras del Ducado de Cantabria, región que con los nuevos pobladores pasó a llamarse Bardulia. Con la invasión musulmana del norte peninsular, Cantabria también es atacada. Amaya, la capital del Ducado de Cantabria, es arrasada por dos veces, una por Tariq en el año 712 y otra por Munuza en el año 714. Los cántabros se ven obligados a replegarse a la cordillera. El duque Pedro, sucesor de Fabila en el Ducado Cántabro, es el caudillo principal que contiene por el sur los combates musulmanes. Sus huestes están distribuidas estratégicamente por toda la cordillera, guardando los accesos naturales, donde las tropas musulmanas sufren grandes derrotas como las que hoy nos recuerda la misma geografía campurriana con nombres como Matamorisca y Matamorosa. Junto al duque Pedro combate el hispano-romano Pelagius, conocido como Don Pelayo, señor de Liébana. La rebeldía de Pelayo en los picos de Europa tuvo su primera victoria militar en Covadonga, dificultando la retirada de los musulmanes por los valles de Liébana. Los musulmanes huyeron hacia los picos. Por las márgenes del río Deba llegaron hasta Cosgaya, donde un argallu aplastó a las huestes musulmanas. Los montañeses vieron en Pelayo a su caudillo, creando así el naciento reino de Asturias. Hermesinda, hija de Pelayo, casó con Alfonso, hijo del duque de Cantabria. Con la muerte de Fabila, sucesor de Pelayo y hermano de Hermesinda, que murió prematuramente debido a un enfrentamiento con un oso, la sucesión del reino Astur pasa a Alfonso I, duque de Cantabria, pasando este a ser rey de Asturias y duque de Cantabria. Agrega al exiguo solar del reino de Pelayo sus tierras patrimoniales del ducado Cantabro. El reino de Asturias se extiende considerablemente hacia el este, absorbiendo al ducado de Cantabria. En el año 850, Ordoño I hereda el trono de Asturias. A los diez años de su reinado, decide crear una zona defensiva al este de su reino, en territorio histórico Cantabro, concretamente en Bardulia, creando así un nuevo condado para su reino en el área denominada Castella por los visuodos del siglo V. Concede este condado y el título de conde a su hermanastro Rodrigo. Este repobló a Maya y la incorpora al microcondado de Castella-Betula. En el año 866 incorporó el territorio de la costa al microcondado. Este proceso de estructuración territorial en que se conforma el microcondado de Castella-Betula no era otra cosa que el ducado de Cantabria revivido como condado de Castilla. El conde Rodrigo fue el primer conde de Castilla. Era el bisnieto de Fruela de Cantabria y tataranieto del duque de Cantabria. Rodrigo bien podría haberse autoproclamado conde de Cantabria, pero decidió utilizar el nombre de una pequeña región del histórico ducado y debido a esta decisión, Cantabria como entidad desaparece hasta el siglo XX. En el año 1029, el condado de Castilla pasa del reino leonés a manos del reino de Navarra, siendo Transmira una zona favorecida por el rey Navarro. A la muerte del rey Navarro, Sancho III, se creó el reino de Castilla al que le amputó el este para agregarlo a Navarra. Esto provocó una guerra entre los reyes navarros y castellanos por la recuperación del territorio castellano anexionado a Navarra. Una vez reconquistadas las plazas históricas de Castilla, comienza una nueva administración territorial que comenzará a partir del siglo X y que aparece reflejada en el siglo XIV en el libro Becerro de las Beatrías de Castilla. Castilla se conforma así como un reino descentralizado que divide el territorio histórico de Cantabria en cinco merindades. Las Asturias de Santillana, Transmiera, Aguilar de Campó, Llevan a Pernía y Castilla la Vieja. Los pueblos organizan consejos consistentes en la reunión de los vecinos libres en defensa de sus intereses comunes. Con el fin de estimular el desarrollo económico de las villas costeras, los reyes de Castilla otorgaron fueros. Gracias a estos fueros, las villas de la costa obtuvieron un gran desarrollo económico y demográfico y pudieron acudir en ayuda a los ejércitos reales para la conquista de Andalucía. Los hechos más significantes perpetrados por las naves cántabras fueron las conquistas de Cartagena y Sevilla. En el intento de defender sus intereses comunes, formaron en el año 1296 la hermandad de la Marina de Castilla. En el siglo XIV, los marinos ingleses y castellanos disputaron la supremacía naval definida a favor de las naos de las cuatro villas en la Batalla de la Roche, tras la cual regresaron victoriosos al puerto de Santander. Durante el siglo XIV, muchos montañeses lucharon en la reconquista, saliendo victoriosos y obteniendo así favor del rey, obteniendo privilegios económicos como la obtención de molinos y herrerías, los cobros de los puertos secos o las salinas como las de Cabezón de la Sal. El siglo XV fue un siglo convulso en el este de Cantabria, ya que se dieron múltiples enfrentamientos entre señoríos en las llamadas guerras banderizas, enfrentándose dos bandos, los giles y los negretes. Cada vez que se cometía un asesinato por venganza de estos enfrentamientos, el castigo real era enviar a los culpables a la guerra contra Granada. También en este siglo se creó la Merindad de Campó, desgajándose esta de la de Aguilar de Campó. En el año 1521, la Guerra de las Comunidades de Castilla también se sintió en Cantabria con enfrentamientos en las Merindades de Liebana Pernía, Asturias de Santillana, Campó, Castilla la Vieja y Transmiera. A finales de este siglo se suprimen las Merindades, creándose las primeras provincias y regiones de la Corona de Castilla, pasando las Asturias de Santillana, Transmiera y varios municipios de Campó a la provincia de Burgos, dentro de Castilla la Vieja, y el resto de la Merindad de Campó y la de Aguilar a la provincia de Toro, en el Reino de León. Gracias a las influencias del eclesiástico Francisco Rávago y Noriega, confesor del rey Fernando VI, en 1755 se eligió la vía de Santander para privilegiarla. Se crea el obispado y el título de ciudad, punto de partida de otros beneficios posteriores que culminarían 30 años después en un proyecto basado en dar a Castilla un gran puerto y además seguro. La actividad comercial que empezó a desplegar el gran puerto de Castilla transformó Santander, que pasó de 2.500 habitantes a más de 8.000 en tres décadas, un caso insólito en una pequeña ciudad castellana. Fue este mismo año cuando en la Casa de Juntas de Puente de San Miguel se redactan unas nuevas ordenanzas generales en las que se habla ya de provincia de Cantabria, para conseguir así separarse de la provincia de Burgos, pero desgraciadamente no obtuvieron la sanción real. Este proyecto de provincia está formado por las Merindades de Lievana Pernía y Asturias de Santillana. En el año 1762 se crea el Bastón del Aredo al ubicarse en esta villa el Regimiento de Milicias, cuyo territorio abarcaba la costa desde Casturdiales hasta Riva de Deva, germen de la futura provincia marítima de Santander, que es creada en el año 1799 a través de un real decreto. Esta provincia estaba formada por los territorios que comprendía el Bastón del Aredo, a excepción del Valle de Mena, que se mantenía en el partido de Burgos. Con esta provincia se empieza a utilizar la bandera blanquirroja como enseña de la provincia. En el siguiente siglo, en el año 1833, se crea la provincia de Santander, añadiéndole a la provincia marítima el territorio de la Merindad de Campó, y pasando esta provincia a ser la única provincia costera de la región histórica de Castilla la Vieja, en detrimento de la provincia de Burgos al desganjarse de esta la costa desde Laredo hasta Casturdiales, que siempre pertenecieron a la Merindad de Castilla la Vieja. En el año 1869, el Partido Republicano Federal firma el manifiesto denominado Pacto Federal Castellano, cuya propuesta era la de unificar a Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, el Reino de León y la provincia morciana de Albacete. Los representantes cántabros por la provincia de Santander fueron el alcalde de Santander, don Prudencio Sañudo López, y el diputado José María Herrera. En 1921, con motivo del cuarto centenario de la Batalla de Villalar, el Ayuntamiento de Santander abogó por la creación de una mancomunidad castellana compuesta por 11 provincias, las seis de Castilla la Vieja y las cinco del antiguo Reino de León. En contraposición, nacieron dos nuevas tesis cantabristas, una que abogaba por una región cántabra, añadiendo a algunos municipios limítrofes de otras provincias, y otra que abogaba por la creación de un departamento territorial integrado por Santander, Palencia y Burgos. En el año 1931, con la Segunda República, se comienza a fraguar el Estado Autonómico. La tesis mayoritaria se inclinaba por una fórmula mancomunada con las provincias de Castilla. Hay tres vías, el Estatuto Cántabro, con el territorio que proponía Fuentes Pila, y que era la opción menos apoyada por los cántabros, el Estatuto Castellano, que abogaba por un Estatuto de 11 provincias, y el Estatuto Cantabro Castellano, que estaría formado por las seis provincias de Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Santander y Soria, y que era la opción más mayoritaria en Cantabria. En el verano comenzó la Guerra Civil que dio al traste con las autonomías. Al finalizar la guerra, Cantabria siguió siendo denominada como provincia de Santander dentro de la región de Castilla la Vieja. Tras la dictadura de Franco, de nuevo por intereses de Estado, se creó desde Madrid la autonomía cántabra, sin referéndum, ya que las tesis castellanistas eran las apoyadas por la mayoría de los cántabros. Se crea así el 1 de febrero de 1982 la actual Comunidad Autónoma, recuperando así el nombre de Cantabria para el actual territorio.